La 10 de la mañana con 8 minutos, y más compartiendo la mañana en la radio. Bueno, está con nosotros el amigo Héctor Villagotti. Te presento como amigo porque creo que eso engloba absolutamente todo. ¿Cómo estás querido Héctor? Muy bien, y me pone muy bien que use ese concepto. ¿Cerrando el año ya o no? Y te diría que sí. Si ya uno empieza a pensar en el 2023. La verdad que estamos cerrando un año que no nos dimos cuenta que fue muy... muy importante, de mucha actividad. Y lo que uno a veces empieza a preocuparse porque se empiezan a normalizar cosas que son trascendentes e importantes en la vida de uno, pero que quizás deberíamos frenar un poquito para hacer un análisis mucho más profundo. Y bueno, yo creo que cuando llegan estos momentos de que empieza la etapa final del año, es donde deberíamos hacer eso que te digo. Sentarse a ver qué pasó durante el año para ver qué vamos a hacerlo. en el año que viene. Pero creo que podemos estar contentos porque, más allá de las dificultades y lo que veníamos hablando recién fuera del micrófono, de la inestabilidad que sentimos todo el tiempo, pudimos lograr en lo que respecta al rubro nuestro, algo importante para la ciudad. Y creo que eso es lo que más tenemos que destacar y ver cómo hacemos para potenciar lo que se viene. Ahora, ante las adversidades, ¿cómo lo van fortaleciendo a uno? Realmente, en el sentido, bueno, no solo el tema de los dos años de pandemia, sino esa inestabilidad que hay en la Argentina, que te hace difícil planificar y que, en definitiva, muchas veces no son los resultados esperados, pero ese desafío permanente, afrontar esa incógnita que significa saber o conocer el resultado final y el riesgo que implica una actividad como la que estás llevando adelante, como es el tema del espectáculo. Sí, y vos sabés que creo que no estamos entendiendo la situación y quizás minimizamos algunas cuestiones que son muy graves. Y más allá de lo que uno pueda analizar, como con la inflación, con algunas cuestiones que, como decís vos, vos planificás hoy dos meses, imposible tener un resultado como tenías pensado porque el número es totalmente distinto, las variables cambian automáticamente, un poco por la realidad, otro poco por la excusa, otro poco porque no nos ayudamos mutuamente como para poder armar un esquema de trabajo sólido que, digamos, bueno, defendamos o no, ayudemos o no y vamos para adelante, porque si nos ponemos de acuerdo, en el caso nuestro somos 20 entre los proveedores y el esquema, nos ponemos de acuerdo y afianzamos un trabajo, pero es como que no se logra todavía ese tipo de cuestiones, está viendo quién puede sacar una ventajita más, menos, y esa, yo te lo decía recién por el micro, esa bajada de línea que uno siente que no hay respeto, que no hay valores, que no hay código, se hace muy difícil, la diaria y el proyectar. Como te digo, hoy proyectar a dos o tres meses, en el rubro por lo menos nuestro, yo calculo que en la mayoría de los rubros, te diría que es casi imposible. Sí, es cuestión de conformar un equipo donde cada uno potencia al otro, porque esa es la realidad, se potencian mutuamente. Ayer veía este fenómeno Coldplay en Buenos Aires, en el Estadio River, con gente venida de cualquier lado de la Argentina, impresionante. Sí, son fenómenos muy especiales, otra vez lo del Gans, Gans y Roussel, o sea, yo creo que se está viviendo una etapa para un grupo que va a ser fenomenal. Lo que pasa es que se vive en situaciones muy distintas y se hace muy difícil para el interior del interior del interior armar esquemas de trabajo. Uno ve estas realidades que recién veíamos y doce estallos llenos, y voy a decir que anda todo bien. No, no anda todo bien. Es eso, es esa foto y nos quedamos con esa foto, pero después hay una realidad que es muy difícil, muy distante a ese fenómeno, o a esos fenómenos, porque son muchos los que están pasando, gracias a Dios. Pero yo creo que tenemos que empezar a consolidar mucho más lo de abajo para que eso de arriba tenga un efecto contagioso y que los que estamos muy abajo, comparativamente con ese tipo de cosas, nos entusiasmen para hacer diferentes actividades. Yo creo que estamos muy lejos, hay un fenómeno que es muy muy grande, que este es el caso que vos estás nombrando, y después a muy lejos estamos todos los otros que se tienen que estar fortaleciendo. Un fenómeno que se da en Capital Federal, que se alimenta con gente de todo el país, que se puede planificar con tiempo, porque la entrada se sacaron cuando era el año pasado. Sí, y se vendían, cada show que se sacaban vendían en el día. Es una locura. Son cuestiones, y obviamente, son realidades que gracias a Dios existen y gracias a Dios se pueden hacer, y más allá de todas las discusiones que uno fue escuchando, el dólar copla y todas esas cuestiones, que solamente este país te permite todo ese tipo de cuestiones. Bueno, bueno, hay productores que realmente desafían todo ese tipo de cosas, como decías vos, y se animan a hacer este tipo de... Para mí son... es maravilloso todas estas cosas. Y lograr 12 espectáculos, 12 shows de esta característica, para Argentina es una cosa. Sí, lo que no es maravilloso es que estamos naturalizando toda una situación de anormalidad permanente. La tenemos acá a rato y vivimos en esta vorágine, en esta especie de locura, de la cual recién nos damos cuenta cuando tomamos un poquito de distancia. No tengas dudas. Es decir, uno muchas veces se queja, por ejemplo, yendo a otro plano de la realidad de Marcos Juárez, y bueno, te vas acá a Rosario, acá nomás 140 kilómetros, y ves, por ejemplo, el tema de la cola del IFE o los robos y la droga en la necesidad de la gente, es terrible. Hoy el planteo, por ejemplo, es ciudad sin miedo. O sea, la gente que tiene miedo de ir por la calle, es tremendo. Sí, y el término que vos usaste, normalizar, es lo peor que nos está pasando. Estamos normalizando lo malo. Nos estamos acostumbrando a vivir mal, nos estamos acostumbrando a que no podemos proyectar, nos estamos acostumbrando a que no hay expectativa, nos estamos acostumbrando a cosas que no son lo que debería ser. Y después te encontrás con un sector que lo quiere hacer y tiene que pelear casi contra todas esas cosas, y se hace muy difícil. En vez de tener un contexto de ayuda, un contexto de solidaridad, estamos todo el tiempo mirando de reojo, cada iniciativa que vos tenés mirá de reojo, porque estás viendo de dónde va a venir el golpe, si va a venir de un privado, del Estado, hay situaciones que son, que lastiman realmente, porque yo lo traslado a lo que me corresponde, y lo hablo, a ver, y quiero que se entienda, porque a lo mejor la gente lo puede tomar a mal, pero yo estoy viendo todo esto que está pasando con los espectáculos gratuitos, en todo contexto, no Marco Juárez, no puntualizo Marco Juárez, si traslado a todo el sector. Está siendo muy difícil para los productores independientes, nos está haciendo cuesta abajo toda esa cuestión. Y hay una cuestión que ya está superando ampliamente la necesidad de hacerlo. Y está causando muchos problemas en los costos operativos, en los calles de los artistas, en la costumbre de la gente de pagar entradas. Hay toda una cuestión que no se está analizando y que se está pensando más en la foto con tanta cantidad de gente que en lo que puede llegar a repercutir a largo plazo en un montón de cosas. En los productores, en los hoteles, en los mismos artistas que hoy aprovechan todo este envión de que hay, vamos a hablar de Córdoba, 427 municipios y comunas que todos hacen algo gratis. Todos, mañana, es un mismo artista que hoy ya estamos escuchando hablar con los productores, che, no vendo una entrada. Y no va a vender más entradas. Si te fueron a ver gratis, 10 veces. Entonces, ese problema lo tenemos hoy nosotros. Mañana lo tiene el artista. Claro, pero aparte, hay que ser claro también con el concepto de gratis, con ese concepto de gratuidad, porque, a ver, nada es gratis. O sea, ese espectáculo, entre comillas, gratis, lo estamos pagando, en este caso, los marcojuarenses o los cordobeses con nuestros impuestos. Y el Estado está tomando de por sí una actividad que le compete a la actividad privada y le está perjudicando notoriamente. En lo que respecta a lo nuestro, puntualmente, por ejemplo, el caso de hacer festival, nosotros estamos descartando, porque sabemos que ya se vienen festivales acá y la verdad que competir contra lo gratis es imposible competir. Yo digo lo que hablábamos poco antes. Cuando el Estado te tiene que dar la herramienta y la ayuda, te está dando. Es el peor socio y es la peor competencia. Entonces, ¿cómo te sentís? Y vos llegas anoche y decís, no hago más nada. Después, con las ganas que uno tiene, vamos a redoblar la apuesta. Pero estás compitiendo contra quien te tiene que ayudar. O al menos no te tiene que poner las trabas. Entonces, los que tienen que generar las herramientas y los elementos para que, vamos a hablar de Marcos Juárez, haya producciones que generen movimientos en los hoteles, en los restaurantes, en los remises, en la productora, en los puestos de trabajo, todas esas cosas, se limita absolutamente. Pero no es una crítica para que no se haga, es una cuestión de lo que se viene. Lamentablemente, es un esquema de que, yo siempre digo, y lo dije públicamente, por eso me animo y no tengo problema, estamos llenos de intendentes productores de espectáculos. Estamos gente que te dice del esfuerzo que hacemos, del sacrificio que hacemos, y va y sí. No. Es una locura. Entonces, todas esas cuestiones, no las estamos viendo, y hoy no le damos la magnitud que tiene. A futuro, es un problemón. Pero aparte, no podemos naturalizar eso. Porque a ver, si yo estoy en un municipio donde no tengo ningún efector cultural, no tengo ningún efector de espectáculo, bueno, por ahí, de vez en cuando puedo tomar per si, para mí, esa actividad. Pero yo tengo alguien que lo hace, que es contribuyente del municipio, que paga impuestos, pero no, a ver. Yo, el otro día, tuvimos una reunión de productores, y en una ciudad importante, bueno, ya se planteó formalmente, ya armaron una ordenanza. Porque una cosa es, nadie puede negar de que haya alguna actividad para que todo el mundo pueda disfrutar, eso sería egoísta, o sería de mal gusto, no pensar que la... Pero ya se normalizó también esa cuestión de hacer eventos con artistas afuera gratis. Después, el problema es que el artista te va a cobrar en base a lo que cree que es, y no es. Porque es gratis. Te van ahí 10.000, 15.000, 20.000 personas. Pero esa misma artista, cobrando una entrada, no te lleva... Entonces, pero te siguen... Entonces, los calles hoy, 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 de lo que fue el verano pasado, sentarnos hoy nosotros como productora para armar el verano, estamos hablando de 5 o 6 veces más. Y la inflación, vos ponés, sí, está bien, influye. Pero eso no es la inflación, es porque los municipios de todo el país están contratando para hacer festivales a números que no son reales. Y realmente están distorsionando la realidad del mercado. Además, vos como productor privado de espectáculos, o sea, tenés que dar un valor diferenciado para que la gente vaya y el artista igual, porque, a ver, si la cantidad de artistas son prácticamente los mismos, los que van girando por toda la Argentina. Y si están gratis en el lado y van nuevamente a ese lugar, bueno, tiene que tener un aporte, un valor diferenciado, es decir, a ver, yo voy y pago por este espectáculo que en el otro lado lo vi, entre comillas, gratis, me cuesta hablar de términos gratis, pero para que la gente lo entienda bien, la gente lo tiene que pagar y sería gratis, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué voy a pagar si tuve la oportunidad de verlo gratis? Yo te he dado un caso puntual, hace cuatro días, yo anuncié ocho shows que tenemos programados para el año 2023, uno de ellos charlando empieza a contarme, voy a estar acá, acá y acá, le digo, pero me estás rodeando, ya que dices, lo bajé, no, pero hacemos otro show, entonces, esas son las cuestiones, entonces, yo de los ocho ya son siete, o cambiaré otro, pero, entonces, esas son las cuestiones que los mismos también artistas deberían ya empezar a tener como criterio el defender un poco más a aquellos que tuvieron durante muchísimo tiempo y sacá a Marco Juárez porque si no pareciera que uno habla solamente de uno, hablo de la producción en general, se hace difícil hacer en Villa María ya hoy, que es una plaza muy importante, muy importante, entonces, cuando vos empezás a notar que en Carlos Paz te dicen tal cosa, que en Villa María te dicen tal cosa, que en Rio Cuarto te dicen tal cosa, yo empiezo a ver Marco Juárez que está pasando, digo, abramos los ojos, por lo menos, analicémoslo, pensémoslo, pero, ¿qué pasa? si el resultado después es que no, vamos por este camino y la gente respalda, listo, también, bueno, cambiaré de rubro de última, pero, quiero decir que hay que analizarlo porque está pasando algo que no nos estábamos dando cuenta y con el correr del tiempo va a afectar mucho. No, pero aparte termina siendo una competencia totalmente desleal desde el punto de vista hasta el riesgo. Un municipio contrata a un artista, ¿qué riesgo corre? Otra la plata va a salir. Ninguno. No tienes problemas y llueve. Por eso, de lo que hablábamos antes de la bajada de línea, de lo que uno espera de los gobernantes o lo que sea, cuando uno escucha sacrificio, esfuerzo, todo lo que estamos haciendo, yo te puedo asegurar que, a ver, no me apoyen pero no me pongan el pie encima. Exacto. A mí no me apoyan. Claro. ¿Está? Listo. No me compitas. Sería el término más sano que uno puede llegar a querer. Pero, bueno, no importa. Son las políticas que deberíamos cambiar para que esto que veníamos hablando con decir, che, hay gente que tiene que emprender. Sí, hay un montón de gente que quiere emprender, pero se cansa la gente de que quiere emprender. Nada, se cansa porque aparte te cambian las reglas de juego. A ver, en comunicación, vos pusiste una torre de 80 metros para tener una cobertura primaria de 50 kilómetros, suponete. Hiciste una inversión de equipamiento, tecnología, todo. entonces, la regla de juego era que en el área primaria de esos 50 kilómetros, o sea, el emisor sos vos de la señal. Y después te cambian la regla de juego y te ponen radios que retransmiten dentro de esos 50 kilómetros, una acá 10 kilómetros, la otra 15 kilómetros, la otra 20. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es decir, vamos cada vez achicando más la visión. Parece un contrasentido, pero es así, cada vez miramos más en chiquito. Más en chiquito y no ayudamos a potenciar las cosas, que eso es lo que duele. No ayudamos a potenciar lo que hay, no ayudamos a potenciar. Yo el otro día, y algunos se me enojan, pero yo no tengo problema en manifestarlo, lo del teatro español y el teatro italiano. Yo sigo sosteniendo. Si es cierto que hace falta 100 millones de pesos para reconstruir todo el español, yo no digo que no hay que hacerlo, porque si no pareciera que uno es egoísta y dice no. Yo digo, ¿no hay 10 millones para dejar el italiano de primera, como necesita Marco Juárez un teatro de primera línea? ¿No es mejor invertir un porcentaje X en darle un escenario con las características que hace falta para que venga cualquier espectáculo? Darle camarines para que cuando vengan artistas puedan tener las comodidades que necesitan, hacer un hall de ingreso para que la gente cuando espere, espere en un lugar cómodo. ¿Por qué esperamos los 100 millones? Qué difícil tener y no buscamos 10 para dejar de 10 algo que ya tenemos, que tiene una acústica impresionante, que aquel... El otro día con los fue los de Drácula se quedaron fascinados con la acústica que tenemos. O sea, voy a decir, ¿por qué tenemos que estar pensando en el segundo cuando no tenemos bien el primero? Si el que está en marcha es este. Dejémoslo con un nivel bueno. Uno entra a Villamaría, ve las luces, el co-iluminado, la butaca al... Qué otra cosa. Y entra acá y voy a decir, bueno, si está la intención de potenciar eso, potenciar el que tenemos. Repito siempre lo mismo, dos canchas de gol, dos pilotas que me decían, dos, dos, dos. Sí, siempre dos ahí. Siempre dos, potenciemos, ayudemos, no, démosle vida a algo que voy a decir, bueno, entro al teatro y me dio gusto ir al teatro. Vamos al teatro, y vamos a una silla, vamos al teatro, se nos mueve la madera y no es en contra de la silla italiana, sé que es difícil la inversión, pero ya que el Estado toma la decisión de decir, yo voy a aportar al teatro, bueno, dejame listo este. Vos tenés que ser el indicador hacia dónde pueden ir a estirar los fondos porque, claro, están los 100 millones de pesos, sí que están, pero claro, ¿qué vas a hacer? Y siempre seguimos lo mismo. Y no estoy diciendo que no hay que hacer lo del español, o sea, que se entienda porque yo no pareciera que uno, o sea, estoy diciendo, si está esa posibilidad, dejemos de primera el que tenemos, que está en marcha, potenciemos, mañana vamos por el español, pero hagamos esto, porque si no, no tenemos, hoy no tenemos, tenemos uno casi derrumbado y uno en un Estado ahí. Desde mi punto de vista y en mi óptica no lo termino de entender, digamos. Entonces, me cuesta creer que nadie quiera darle un marco, o sea, a nadie le gustaría ir al teatro italiano y que el hall sea distinto, a nadie le gustaría que las sillas sean distintas, a nadie le gustaría que cuando vengan los técnicos de afuera no haga falta alquilar estructura porque no la tiene el teatro. Entonces, me cuesta creer que la política no vea todas esas cosas. Hay mucha falta de compromiso. Esa es la realidad. Se quiere mirar para otro lado porque a veces resulta, entre comillas, más fácil. Héctor, ¿cómo viene Guilla María? Mira, honestamente tuvimos hace 15 días una primera charla y después quedaron en que íbamos a juntarnos de nuevo y todavía no hicimos reuniones, pero bueno, ya ella la parte, como siempre digo, a la parte de espectáculos, esas cosas, se encargan ellos y van trabajando por otra vía. Escuché en un momento de la charla que hablaste de una grilla de 8 eventos para el año que viene. Sí, la verdad que ahora vamos a lo positivo porque si no parecía que es todo negativo. No, no, no. No, pero yo todos estos comentarios los hago porque estuvimos charlando previo y me parece que hay que hablar de estas cosas porque si no... Que la escondía bajo la alfombra. Si no parece que está todo lindo y yo, la verdad, el ambiente y uno después de 10 años después ha apostado mucho tiempo porque también duele un poco cuando nadie hacer, hacer, hacer y después cuando los frutos empiezan a verse querer mostrar cosas que de gente que no estuvo en ese momento. Pero a ver, o sea, ¿cómo no lo vas a hablar si también de manera... Si sos un tipo serio que lo sos, si sos un tipo que planifica que planifica, si sos un tipo consciente y que ves el foda, la fortaleza, la amenaza, las debilidades, las oportunidades, planteaste, por supuesto que lo planteaste ligeramente acá, pero yo creo que también vos en soledad y a conciencia analizás, pero ¿puedo seguir transitando esta actividad o me tengo que dedicar a otra cosa como dijiste en su momento? Porque son análisis que hay que hacer también. Es que sí, lamentablemente. Yo quedé muy impactado cuando yo tuve una reunión con un funcionario, con un intendente, un almuerzo y yo los escuché hablar y me fui extremo, como privado me fui horrorizado en el rubro que me competió. Y me dolió mucho, honestamente, no lo voy a negar. Y me preocupa y me duele porque el esfuerzo que hicimos para que por lo menos la zona tenga una visión y una visibilidad fue muy grande y no me gusta lo que está pasando. O sea, no se valora, no se valora porque es como decíamos recién, o sea, no estás pidiendo que den un apoyo irrestrito, sino estás pidiendo que no te compliquen, que no te pongan el pie encima para poder desarrollar la actividad. Yo creo que los políticos hoy por hoy están con la idea de que, bueno, hemos salido de la pandemia, la gente necesita la recreación, el ocio, cada evento que se organiza concita una enorme atención y participación de gente. Entonces, en función de eso y en función de los intereses que persiguen, siempre estamos en campaña electoral, si no es en Marcos Juárez, es en Córdoba o en el país, bueno, entonces, claro, lo más fácil es organizar espectáculos porque lo hacen de manera sencilla, o sea, sacan fondo acá, contratan un artista y otra cosa. Todo el riesgo lo corre el privado siempre. Siempre. Pero bueno, volviendo a la grilla, sí estamos trabajando, la verdad que expectativas tenemos muchas porque, bueno, como ustedes cada vez que hablamos, gracias a Dios, ya somos una plaza, ya somos un lugar donde el artista nos presta atención. Cuando nos costaba mucho, que yo siempre contaba, Marcos Juárez decía que ya ahora, hace poquito tuvimos una muy buena comunicación con la gente de Morat, que es una banda que estamos queriendo que pise suelo marcojuarense y bueno, ya por lo menos estamos en la agenda para el año que viene como para que dentro de la nueva gira por Argentina sea una alternativa y eso a nosotros nos pone más que contentos porque una banda que está haciendo, como decimos siempre, plazas como Córdoba, Rosario y que agotan en dos días ya nos miren y nos digan te tengo en cuenta para que mañana que viene y la verdad está bueno. Íbamos a cerrar el año con Sergio Dalma la verdad que por temor personal no sabía, no sé, cómo va a terminar el año era toda una cuestión dólar, entonces bueno, pero lo bueno que cerramos para el año que viene una fecha un acústico con él que se lo venimos planteando ya hace rato y bueno, el año que viene también si Dios quiere vamos a contar con un acústico de él. Sí, los pronósticos son de un diciembre duro, así que... Sí, por eso, entonces, bueno, y después tenemos, estamos, esta noche tenemos una reunión con la gente de Iowa para hacer que... O sea, lindos nombres estás tirando. Coti, un artista que nos están pidiendo muchísimo y queremos hacer una noche de música si podemos con Iowa, con Coti, creo que va a ser una muy linda noche. Después hay otras alternativas teatrales que están muy interesantes y bueno, hay una sorpresita que no la quiero nombrar todavía porque puede llegar a ser muy lindo si podemos cerrar el... convencerlos a ellos de que Marco Juárez puede ser una plaza y vamos a tener dentro de los ocho espectáculos que tenemos previsto que son siete pero vamos a hacer ocho porque lo vamos a cambiar aquí de cosas de los cuales tres son internacionales y los otros son... Tres internacionales de los ocho. Por eso, o sea, que no se entienda que todo lo otro hace que frenemos nosotros no vamos a frenar vamos a seguir si decimos que se puede hacer muchas cosas si unificamos criterios y le damos el enfoque a lo importante y dejamos de pensar tanto en la foto y pensamos un poco más en un proyecto integral de ciudad de departamento en un proyecto integral de provincia de país de lo que sea me parece que yo escuché muchas veces gente criticar lo que está haciendo hoy entonces son todas cuestiones que tenemos que ser serios y lo digo lo mío es una empresa lo tuyo es una empresa las metalúrgicas son empresas las industrias y a nadie le gusta porque alguno me supo decir y porque te tocan a vos y yo doy el ejemplo no sé si es fácil que el Estado ponga una panadería gratis en cada barrio y diga no, es porque la gente un taller mecánico en cada sector de los barrios y pues la gente le hace falta que te pongan un yo no sé si a todos le gustaría una peluquería gratis en cada lugar entonces todos lo ven y porque a vos y si yo hablo porque a mí y seguro pero hay integral el tema Héctor el afecto de siempre un abrazo y la seguimos en cualquier momento cuando vos quieras te agradezco mucho el espacio gracias por ver el video y la seguimos en cualquier momento y la seguimos en cualquier momento